¿Cuál es la razón para que el gobierno, a través de finanzas, no traslade al CNE el presupuesto de los comisiones internos? Se preguntan varios sectores, ya que piensan que detrás de ese interés está el de controlar a la oposición política. Son unos 1.400 millones de lempiras para la compra de computadoras, software, urnas, tintas, sellos, velas, mandar a imprimir las papeletas electorales, entre otros insumos que se necesitan. Y que en este momento no quieran hacer las transferencias necesarias ni la aprobación del dinero es un mensaje político adverso. La agenda política del oficialismo en algún momento quiere crear caos, crear inestabilidad y finalmente llegar a unos acuerdos que le favorezcan en contra de la democracia. Los políticos consideran que es una estrategia dilatoria los desembolsos para imponer miedo. Para gobernar Honduras, este gobierno se preparó para perpetuarse en el país. En pocas palabras, este gobierno se ha preparado para quedarse como una dictadura. Y si no, vea usted lo que ocurrió en las elecciones de Venezuela y todos ellos, la comitiva que mandó, junto con la presidenta de la república, aplaudiendo el megafraude que se ha dado y que ha sido reconocido a nivel mundial. ¿Qué le dice a usted eso? En cambio, hay otros quienes se atreven a imaginarse que Libre no quiere entregar el poder. Nadie quiere dejar el poder y se enamoran del poder, pero tenemos que estar preparados y saber de que nosotros, cuando somos electos, somos electos para un periodo determinado. El problema está de que se enamoran del poder y, máxime, cuando las canogías, los casos de representación, como dicen algunos, los viáticos y todo eso, es una vida light. Entonces, muchos en el gobierno se quieren perpetuar en el poder, no para sacar al país de la problemática que tiene, sino para ellos seguir viviendo de la mierda del poder. Porque sería bueno que alguien se quiera perpetuar en el poder cuando está haciendo las cosas bien y cuando quiere hacer las cosas bien. Pero de alguien que está haciendo las cosas mal, es inaudito que nosotros permitamos que eso suceda en un país. No hay dinero para las elecciones internas y ya desde el gobierno se piensa en la compra de los sistemas electrónicos para garantizar el voto. Imagínense. Desde Tegucigalpa para Telenoticias. Arno López en cámaras y Marvin López Uchini les hemos informado.